Al llegar a esta plaza he saludado y abrazado a algunos que se encuentran muy solos, que están durmiendo aquí en esta plaza. Hoy, hace muy pocas horas, acabo de llegar de Brasil, de la selva, en donde uno palpaba la soledad. La soledad no solamente es de personas mayores, de ricos o de pobres, la soledad la solemos tener casi todos, pero la soledad tiene un remedio. Por eso, hemos querido crear, hace muy poco, esa iglesia de San Antón, en donde era un sueño tener un lugar que tuviese las puertas abiertas día y noche, todos los días del año. Un lugar en que fuera, como el Papa Francisco dice, esa tienda de campaña en donde se pudieran curar muchas de las...